Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes? ¿Y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar después de que termina su mandato como presidente de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles. Y Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España y le ofrece a Calderón trabajar como consejero de la empresa cuando Calderón termina su mandato. Entonces, ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana? Porque en nuestra ley de austeridad se estableció que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Así está el Banco de México, todos los que trabajan en el Banco de México terminan ahí a la banca privada o salen de la banca privada al Banco de México. Una mezcolanza inmoral, promiscuidad política, administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma. Yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones!